En la última misión que nos encontramos estuvimos hablando de la alineación y en esa ocasión enumeramos nueve ángulos que serían los más salientes de la alineación y nos detuvimos en el que nombramos último, en el ángulo direccional en aquel momento. Para hacer un raconto rápido lo que habíamos estado charlando era que la alineación es una de las tareas más importantes que se deben hacer en el vehículo porque a partir de ella logramos que los ángulos que los neumáticos tienen al estar pisando en la calle, en la ruta, tengan la posición correcta para que el auto tenga una buena estabilidad y para que el desgaste de los neumáticos sea parejo. Razón importantísima para hablar de la alineación como un elemento de seguridad también. Un auto inestable en la ruta es un auto peligroso. Y en la emisión anterior habíamos estado charlando del ángulo direccional que es el ángulo que forma una línea imaginaria que pasaba o que pasa por el centro del puente trasero y el centro del puente delantero. Hoy nos vamos a dedicar a hablar un poco más en extenso, dentro de lo que se puede y dentro de lo simple, de los tres ángulos que habíamos nombrado el otro día y habíamos estado charlando muy por arriba, que son los que normalmente se toman primero en la alineación y son los más importantes a corregir. Y estos ángulos son el ángulo de convergencia o divergencia, también se conoce como TOE, el ángulo de avance o caster y el ángulo de comba o camber. Estos son los tres ángulos que yo diría que son los principales dentro de una alineación. Habíamos estado diciendo también y lo reiteramos que el ángulo de avance y el ángulo de comba son ángulos que tiempos atrás se podían corregir pero hoy normalmente están fijos en el auto porque forman parte de la fabricación de la estructura del vehículo. El ángulo de convergencia o divergencia es el ángulo que normalmente es el que se regula y es el que primariamente se controla cuando uno hace la alineación. Los otros también obviamente se controlan pero este es un ángulo que en todos los vehículos es corregible. Arranquemos entonces por este ángulo que es el ángulo de convergencia. El ángulo de convergencia es el que forma las ruedas entre sí cuando uno se está mirando desde arriba. Es decir, si nosotros nos ponemos por encima del auto y miramos el coche desde arriba, la convergencia es la abertura, que en este caso se llama convergencia negativa, o el cierre, que en este caso se llama convergencia positiva, que forma las ruedas entre sí. Cada auto, de acuerdo al fabricante, tiene un ángulo de convergencia o divergencia específico y es el que nosotros debemos controlar cuando miramos el vehículo. Un ángulo de convergencia muy cerrado, muy positivo, hace que las cubiertas se desgasten del lado de afuera. Cuando el ángulo de convergencia es negativo, es decir, está muy abierto, el desgaste de las cubiertas se produce del lado de adentro. Este ángulo entonces es muy importante porque es el que más incide en principio en el desgaste de las cubiertas. Los otros dos ángulos son los ángulos de avance y los ángulos de comba. ¿Qué función tiene el ángulo de comba? El ángulo de comba es el ángulo que nosotros mirando el auto desde adelante vemos que las ruedas están, en el idioma coloquial, chuecas. O están chuecas para adentro o están chuecas para afuera. Cuando nosotros miramos de adelante y la parte inferior está hacia afuera, eso se llama comba negativa. Cuando lo miramos de adelante y la parte más cerrada de las ruedas está en la parte de abajo, está hacia adentro, eso se llama comba positiva. Ese ángulo, como les decía, hoy está dado por la posición de la parrilla de suspensión y el anclaje del amortiguador en la estructura del vehículo. No es un ángulo que tenga regulación, pero sí se puede corregir a través de herramientas especiales o suplementos. La función de este ángulo es que cuando el vehículo esté en funcionamiento y esté en la ruta, los movimientos hagan que la rueda quede perpendicular al pavimento y tenga un buen desgaste. Y el otro ángulo que forma el trío, digamos, inicial que estamos charlando ahora y que forman el trío de los ángulos que primariamente se ven en una alineación, es el ángulo de avance o ángulo caster. El ángulo de avance es un ángulo que, para mí, el ejemplo más cómodo para darles es el de una bicicleta. Ustedes vieron que la rueda delante de la bicicleta, la horquilla, no está perpendicular al centro de la rueda, sino que tiene una pequeña inclinación. Esa pequeña inclinación es el ángulo de avance. Hasta la bicicleta lo tienen, no solamente los autos. ¿Qué hace este ángulo? Este ángulo hace que ustedes puedan andar en la bicicleta y soltar el manubrio y que la rueda no empiece a girar como loca. Es decir, si esa rueda no tuviera un ángulo de avance, ustedes no podrían andar sin manos en una bicicleta. Cualquier pocito que agarrara movería la rueda para cualquier lado y perdería en el equilibrio. ¿Cuál es la función en el auto? La función en el auto es que cuando ustedes sueltan el volante, después de dar una curva, el volante tenga la tendencia a buscar el centro nuevamente. Esto es algo que ustedes pueden comprobar hasta, les diría que intuitivamente. Ustedes saben que ustedes giran en una esquina y donde sueltan un poquito el volante, la tendencia es volver al centro. Si el ángulo de avance no existiera, si fuera cero, cuando ustedes hacen esto, la rueda quedaría en su lugar. Entonces, básicamente la función del ángulo de avance es darle estabilidad al auto para que las ruedas no tiendan a irse de un lado hacia el otro. El ángulo de avance, como les decía, también en una época era corregible en casi todos los autos. Hoy también está dado en la mayoría de los vehículos por la posición de los elementos del tren delantero en el vehículo, en la estructura. Pero también se puede regular y cambiar a través de alguna intervención. Estos tres ángulos tienen que ser los correctos para que el auto tenga una estabilidad correcta. Pero una cosa que les quiero comentar es que muchas veces, si el auto tira para un lado o para el otro, no siempre es culpa de la alineación. A veces pasa que alguien me dice, no, el auto está bien alineado porque no me tira. Bueno, puede ser que esté pésimamente alineado y el auto no le tire. Es decir, tiene bien el ángulo de avance, tiene bien el ángulo de combo, pero resulta que las ruedas tienen una convergencia negativa altísima, van arrastrando, el auto lo suelta y anda como si fuese por un carril, pero le va a consumir los neumáticos del lado de adentro en poquitísimos kilómetros. Entonces, no es una buena comprobación de si la alineación está bien o mal, que el auto tire o no tire. Por eso repetimos el consejo que dimos unas semanas atrás. Siempre, cada 10.000 kilómetros, controlen la alineación de su auto. Van a preservar la vida de los neumáticos y van a preservar la estabilidad del coche y su seguridad en la ruta. Hoy hablamos de estos tres ángulos. En la emisión anterior estuvimos hablando del ángulo direccional. Nos quedan cinco ángulos para volver a ellos y verlos un poco más profundamente y lo vamos a hacer en una próxima emisión. Espero que esto les haya sido interesante, que haya sido de su comprensión. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre les digo, estamos a su disposición. Y aprovecho para recordarles nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos, 410-3707, 410-3708. Nuestra página de Facebook, donde ustedes pueden acercarse y conocer nuestra empresa y ir leyendo algunos tips que siempre publicamos o repasar los videos que están viendo ahora. Así que, como les digo, los medios de comunicación son variados. Y también les paso un número de WhatsApp, el 2234-362260, donde pueden mandar mensajes y consultas. Espero verlos en una próxima emisión para seguir charlando del automóvil y su tecnología. Gracias. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. Avenida Libertado 5.641.